Y aquí estamos chicos, bienvenidos, vamos a comenzar, miren lo que pone el título, aguanta, quedan días chicos, quedan días, ahora ya sí que ya estoy que ya que ya, estoy que ya que ya todos los días ahí, estoy dándole vueltas a todo y todo lo que estoy preparando, sobre todo mentalmente, porque en sí, de trabajo, de preparar chicos, es como que ya lo tengo, entonces, bueno, es como coger cuatro cuadrados, pum, 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 y ya está montado, o sea, no me va a traer problemas, pero mentalmente, o sea, vale, todo el ingenio, todo lo que es la preparación de lo que va a suceder de aquí a pocos días, porque quedan días chicos, para que estemos emitiendo en este canal donde están viendo este vídeo, sí, quedan días, aguanta, quedan días, aguanta ahí a tope de power, y ahí estamos chicos, sobreviviendo, qué bueno, sin palabras, ¿verdad? espero que os guste la miniatura, mirad ahí la cara de sufrimiento de Alice, de Zoe, ya me contáis luego en el directo, los que veáis esta previa, que le llamo yo así, la previa, los que veáis la previa, ya me contáis en el directo ahora, que vamos a estar emitiendo, en la descripción tenéis el enlace directo, ¿vale? en la descripción, me contáis si veis el detallito que he puesto en la foto, el detallito que hay de la foto, no el texto y tal, ¿no? pero mirad las caras, ahí están con cara de compungimiento, ahí de, 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 ya, ya sal de aquí, ya salgamos, aguanta, tira, corre, nos vemos ahora, aquí en la descripción, y Mimo también. Muy bien, Mimo, ¿ya puedo continuar? Nos vemos ahora en la descripción, chicos, hasta ahorita, y me despido con mi gato Mimo, por aquí que... Me despido. ¡Ahora nos vemos!